El iridio es conocido como la sal del elemento de los colores, ya que proviene del término arcoiris y posee diversas tonalidades que representan una de sus peculiares características. Raro en la corteza terrestre, abundan meteoritos y asteroides. La gran concentración detectada en un estrato geológico concreto, el perteneciente a una etapa intermedia entre el Cretácico y el Terciario, hace suponer que dicha presencia, combinada con la desaparición de rastros fósiles en los estratos inmediatamente sucesivos, es consecuencia del impacto de un asteroide y la Tierra, responsable de la extinción de numerosas especies vivas, incluidos los dinosaurios.